Día séptimo, el anuncio a San José Texto bíblico Mateo 1, 19-22 José, el esposo de María, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denunciarla. Mientras reflexionaba sobre esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Hoy vemos como José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, necesitó de la ayuda de Dios para ser fiel al mandato que el mismo Señor le había pedido asumir de proteger a su esposa y educar al niño Jesús. Es esta actitud de José la que nosotros, como creyentes, hemos de asumir para aceptar y valorar a las personas a pesar de sus defectos, limitaciones o dificultades, reconociendo que en ellas también Dios está presente. Gracias. 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 Gracias.